Hola chicos, voy a hacer mi primer video de las cosas en el blog Aquí está mi lista Lo primero, yo lo que voy a hacer es primero decir lo que hay aquí en este papel Y después se los voy a enseñar a la cámara Y después lo van a poder ver en mi iPad Ok, lo primero que vamos a decir Ok, el primero es Intro Maker O sea, ir a AppStorms, a Play Store Y subir Intro Maker Intro Maker Se la enseñaré Ahí dice Intro Maker I-N-T-R-O Igual ya se los voy a enseñar Ahora viene la segunda La segunda es esta Elegir tu intro O sea, en Intro Maker puedes elegir tu intro Y después decir otro que les voy a enseñar Bueno El tercero es Ponerle nombre al intro que elegiste Abajo hay como una flecha y dicen Y tiene un color Ahí tienes que apretar y ya tienes tu intro Ok, la cuarta es esta La cuarta dice subir la intro O sea que cuando terminaste le das una flecha que está arriba O sea Aquí Está aquí Está aquí Está aquí la flecha Y cuando le das ahí Ya puede Ya subiste tu intro y ya está en 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 la cámara Si no te funciona Lo único que tienes que hacer es Borrar aplicaciones A mi Lo único que me hizo funcionar es Borrar aplicaciones y ya Ya puedo subirlo Bueno Vamos A la Quinta La quinta es esta Entrar a la cámara Entrar como a la cámara Cuando entras a la cámara O sea la que ya estoy Cuando entras Vas a tener que grabar lo que sea Y Y después Ir de otra Aplicación Que se llama Eh Video show La quinta No La sexta Es Es grabar Bueno ya grabaste Ya lo dije Bueno Después Irte a video show Y editar Editar Y Y vamos Editar O sea Cambiar todo Todo lo que quieras Del video Ya Ya editaste el video Intro maker Es la primera Segunda Elegir tu intro Tercera Ponerle Nombre Cuarta Subir La intro Quinta Entrar a la cámara Sexta Grabar Quinta Séptima Editar Octava Subir el video Como puede ser Un gamer Con la lista Mi lista El que El que se instale In No En discord Por la tarjeta Les voy a mandar Cada lista Que tengo En este papelito Para que ustedes La tengan Y Sean un youtuber O pueden verlo Solamente en el video Chao Like Subir Those 好 Chau 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 Chau